Requisitos para ser un náufrago, vivir rodeado por mar, conservar al menos un amigo imaginario, reír sin fundamento, llorar a sabiendas de no ser escuchado, mantener la esperanza abierta, remota de que alguien algún día, por razones que se nos escapan, se salga de su ruta habitual, nos mire, nos vea y quizás nos rescate.